Gracias, gracias, gracias ¿Cómo estáis? Gracias, gracias, gracias Qué alegría volver a estar aquí para todos vosotros y evidentemente pues para traer unas recetas espectaculares y esta vez os traigo una increíble, bueno una no, dos, porque os voy a enseñar a hacer dos recetas espectaculares de la reina de las tapas, patatas bravas ¿Estáis preparados? ¡Venga! ¿Y qué vamos a necesitar para hacer estas espectaculares patatas bravas? Patatas, una cebolla, en mi caso tierna, que me encanta la cebolla tierna harina, caldo de jamón, aceite de oliva virgen extra, pimentón dulce, pimentón picante y en mi caso sal ahumada pero podéis usar sal normal o lo que queráis Bueno y empezaremos preparando la salsa brava en una paella hemos puesto aceite de oliva ya que está calentito y vamos a echar la cebolla tierna que ya he cortado a continuación echamos un poquitín de sal ahumada que va a ayudar a que coche mejor la cebolla que va a ayudar a que coche mejor la cebolla Y también hay una cauta mas a la chinoa que va a ayudar a que el otro a la chinoa y la que va a ayudar a que sea Gracias por ver el video. 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 Echamos sal. Sacándole el resto de aceite que tienen todas las patatas y ahora le vamos a echar sal ahumada. Ya sabéis que a mí me encanta el sabor que le da la sal ahumada a las cosas y más en las patatas bravas que les queda genial. Como veis las patatas no es que estén muy fritas, recordad que estamos haciendo patatas bravas, no patatas fritas que es muy distinto. Esto son patatas bravas. Bueno, ya hemos emplatado. Ahora vamos a poner las patatas. Como veis he puesto una de una pizarra así más pijitas, ¿vale? Y esto es pues en un plato pues normal, ¿vale? Empezamos por las pijitas. Vamos a ponerle ajonesa y la salsa brava. Reponemos la ajonesa. Gracias por ver el video. Bien. Perfecto. Ahora le ponemos la salsa brava, que es un poco más espesa, como veis. Deciramos. Perfecto. Agonesa y pijitas campend рядом. Pero vamos a ver como veis que contrasta a esta. ¿Queremos que hayas usando una caha어로 hospital a la flotai del più páparo? Y aquí está suavemente. Y aquí estáう denguemente alcanado hasta dos proyectos. y por encima le echamos ñora ñora picada y ahora vamos con las otras patatas mirad, vamos a ponerle la lactonesa de ajo y ya veréis que más como dice mi colega Hamidou, ¡ahí está! muy bien perfecto le hemos echado la lactonesa de ajo y a continuación le echaremos tabasco de chipotle ahumado si no tenéis este tabasco podéis echarle el tabasco normal que es este quedan espectaculares, ya veréis y aquí las tenéis perfectas y aquí tenemos las patatas bravas con ajonesa salsa brava casera y ñora picada por encima si no sabéis lo que es la ñora es un pimiento también típico de aquí de España también que tiene un sabor dulce ¿vale? lo podéis encontrar en los supermercados sin problema ñora picada ¿eh? perfecto y estas otras con lactonesa de ajo y tabasco de chipotle ahumado o tabasco normal como queráis perfectas bueno ya habéis visto dos recetas increíbles de patatas bravas yo me he inspirado en dos de mis restaurantes favoritos para ir a comer patatas bravas las primeras patatas bravas que hemos visto con la ajonesa con la salsa brava casera que hemos hecho y con la ñora picada por encima están inspiradas en las patatas bravas del restaurante Las Vegas de Manresa espectacular si vivís en Manresa tenéis que probarlas para mí las mejores de Manresa y la segunda receta que he hecho está inspirada en las patatas bravas del restaurante Amés Amés de San Joan de la Torrada que es un pueblecito al lado de Manresa donde hay un montón de buenos bares y restaurantes para ir de tapas pero las bravas de la mesa están espectaculares y si os pasáis por allí con suerte San Juan y aún no lo habéis probado pues ya tardáis porque están increíbles y bueno ya me despido de vosotros recordad si hacéis las patatas bravas una foto me enviáis me etiquetáis en Instagram o en Twitter y pues yo con mucho gusto pues os voy a comentar ya lo sabéis os quiero un montón cuidaos mucho viva la cocina claro que sí no 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 ¡Gracias!